Yo estoy en Televisa porque uno de mis máximos romances es un gran ejecutivo de ahí. Yo no lo hablo, no porque tenga que mantener ningún misterio. Yo creo que cada quien tiene que vivir su vida, uno puede juzgar a nadie. Y la magia que se vive entre dos personas, es entre dos personas y no me hace ni más. A lo largo de los años, Fernando Colunga logró ganarse el título del galanazo de las telenovelas y el rey de los melodramas. Y aunque él estuvo retirado por mucho tiempo, nadie le ha podido quitar ese título. A pesar de ser un hombre sumamente guapo y muy conocido, poco se sabe de su vida privada. El actor ha otorgado miles y miles de entrevistas, pero siempre se ha mantenido muy hermético cuando habla de sus parejas. Muy poco se conoce acerca de su vida privada y por esta razón a lo largo de los años. Muchos medios de comunicación han asegurado que Fernando tiene otro tipo de preferencias. Y aunque él jamás ha querido confirmar o negar ninguna de estas relaciones, medios lo han relacionado con hombres y mujeres por igual. Únicamente los amigos y familiares de Fernando Colunga conocen a la perfección su historia. Y son estas mismas personas la que le cuentan a distintos medios de comunicación la verdadera historia de amor de Fernando Colunga, la cual fue bastante triste. Supuestamente por esta relación, Fernando Colunga dejó de creer en el amor y decidió ser un eterno soltero. Recordemos que desde el 94 al 96, Fernando Colunga tuvo un romance con la conocida actriz y cantante Thalía. Thalía estaba participando en la telenovela María la del Barrio, por lo que ese romance fue extremadamente conocido y mediático. Fernando Colunga guapísimo y perfecto. Y Thalía guapísima y perfecta. Todo el mundo pensaban que era la pareja ideal y que muy pronto llegarían al altar. Sin embargo, esto nunca sucedió. Después de solamente dos meses, Fernando conocería al verdadero amor de su vida, quien es actualmente conocida como Adriana Fonseca. En ese momento Adriana tan solo tenía 17 añitos, participaba en diferentes concursos de belleza, conducía algunos programas y se dedicaba al modelaje también. Obviamente, Fernando Colunga quedó enamoradísimo de Adriana. Ellos tuvieron unos cuantos encuentros amorosos y al poco tiempo empezaron a tener una bonita relación. Amigos cercanos a Fernando aseguran que el actor estaba extremadamente enamorado de la guapa actriz, quien apenas estaba comenzando con su carrera. Durante unas bellas vacaciones en Acapulco, Fernando le pidió que se casara con ella. Y aunque Adriana obviamente aceptó, Al poco tiempo de haber anunciado esto públicamente, se terminó la relación y obviamente el compromiso se deshizo. Según cuentan las malas lenguas, Adriana se sentía muy atraída por el físico de Fernando, pero nunca le importaron sus sentimientos. Lo único que quería era que Fernando le sirviera como empujón para saltar a la fama. En pocas palabras, lo estaba utilizando para volverse más popular y así obtener más trabajo en la televisión. Ella por supuesto aprovechaba y Fernando le regalaba costosos regalos y muchísimos viajes, los cuales también disfrutaba bastante. Cuando Adriana Fonseca obtuvo buena fama, lo que hizo fue inmediatamente terminar con Fernando Colunga. Ella utilizó el pretexto de que supuestamente a Fernando le gustaban los hombres. Debido a esto, Fernando tuvo una gigantesca tristeza y ésta se curó grabando una telenovela tras otra, tras otra, tras otra. Prácticamente ocultó sus sentimientos con trabajo. Fue así que se convirtió en una de las estrellas más grandes de Televisa. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.